Bienvenidos a nuestro espacio semanal, nuestra columna, nuestro programa de La Bisagra. Hoy es viernes 14 de diciembre, usted ya está viendo el título en pantalla. Energía y campo, dos claves para la economía 2019. Parece una obviedad, siempre la energía y el campo fueron claves para la economía en la Argentina, pero ahora más que nunca. ¿Por qué? Porque influyen directamente en el sector externo, que ha sido el talón de Aquiles de la economía argentina en este año, a punto tal que a promediar 2018, la administración tuvo que recurrir a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para equilibrar justamente ese sector externo. En cuanto a energía, a partir del fenómeno de vaca muerta, a mediano o largo plazo, ¿se puede lograr un autoabastecimiento? Es la pregunta. O en el plazo inmediato, en 2019, un equilibrio en las cuentas externas del sector energético, en cuanto al campo, después de la sequía que afectó justamente a la producción agrícola y las cosechas y la campaña 2017-2018, ¿qué va a pasar con la campaña 2018-2019? ¿Cuál va a ser el saldo que va a arrojar para justamente contribuir a equilibrar el sector externo? Sobre estas preguntas hemos mantenido un diálogo para encontrar respuestas con primero el exsecretario de Energía, Emilio Apud, y luego con el director del Mercado Término de Buenos Aires, Ricardo Bacarín, sobre el tema agrícola. Pero además, en este programa, en una sociedad crispada y judicializada, atravesada por conflictos que siempre terminan en la justicia, también creímos importante sostener un diálogo con el doctor Fabián Bergenfeld para preguntarnos si es necesario e indispensable un nuevo código penal como el que se está proyectando y que podría estar ya ingresando en el recinto de deliberaciones del Congreso de las dos cámaras legislativas en marzo próximo. O, más allá del ordenamiento que puede significar ese proyecto de normas que datan de 1921 con todos los parches que estuvieron a lo largo de las décadas, o las normas ya existen y lo que hay que hacer es hacerlas cumplir. Pero además, hay que reformar el código de fondo o también para que la justicia sea más rápida a reformar los códigos procesales. Preguntas que encontraron respuestas también en ese diálogo con el doctor Bergenfeld en una entrevista que ya se encuentra también en esta página. Dos aspectos de la actualidad, el económico, el jurídico y social en este programa de este, dijimos, viernes 14 de diciembre. Les invitamos a, si usted lo cree conveniente, repasar estos diálogos sobre estos temas que son, a nuestro entender, claves para la Argentina en este momento. Hasta todos los momentos.